Mmm... Verga, olvidé prender la luz. ¡A la verga! ¿Qué es esa cosa? ¡Viva Cristo Rey! Ay, ¿me calientas más que el sol de verano? ¿Qué si? ¡Somos hermanos! Bueno chicos, aquí está su arroz con huevos y tocino. ¿Qué se dice? Muchísimas gracias. ¡A comer, carajo! ¡Ah! ¡La verga! ¡Ayúdame, culero! ¡Ah! ¿Qué chingados hago? ¿Qué chingados hago? ¡Ustedes, culero, ya salvo! ¿Por qué te comiste mis papitas? ¡Responde! Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Responde, animal! Tenía hambre. ¡Neta, encantas, se cae ni tan, tan bocua! ¡Ay, qué asco! ¡Otro Huggy Wuggy en mi patio! ¡Espera! ¡Hola, Kissy! Eh... Oye... ¿Te encuentras bien? ¿Te ves algo... ¿Te ves algo... Eh... ¿Cansada? No he dormido nada porque Huggy quería dar un paseo. ¡Soy tremendo! ¡Soy bien loco! ¡Oh, Pleasure! ¡Sí, mom... ¿Mí? ¿Me ayudas, por favor? ¡Claro! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Pleasure! Cuando termines de ayudarme, te voy a recompensar muy bien. ¿Podemos ir al parque? Ya te dije que no. ¡Pero! ¿Pero qué? ¡Yo quiero ir! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! ¿Pero qué les pasó? Eh... Bueno... A mí me dieron... Una tremenda putiza. Me trituraron mis piernitas y ahora soy inválida. ¡Ay, niño! ¡Por favor, Dios! ¡Alejate de mí! No te vayas, hermosura. La diversión apenas comienza. ¡Oh, mierda! ¡Es hora de comer! ¡Kissi! ¡Di! ¡Ah! ¡Ahora sí cajaste! ¡Ayuda! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Rascátame! ¡Bien!